La verdad que es una idea que yo tenía. El primer libro fue con la intención de comunicar, de transmitir a nuestra sociedad qué significan las neurociencias, cómo funciona la mente, lo que sabía la ciencia del cerebro acerca de los procesos cerebrales, de la memoria, de cómo tomamos decisiones. Y en ese libro había una transmisión de conocimiento científico hecho en forma dinámica, pero era difícil refutarme porque era lo que decía la ciencia. Este libro es una invitación al lector a que nos pensemos como sociedad. ¿Qué nos pasa a los argentinos al funcionar colectivamente? No es diferente el cerebro argentino al de un ruso, al de un colombiano, al de un americano, en términos anatómicos, de estructuras, pero la cultura, las historias compartidas, la gente que nos rodea influye en el cerebro. Y bueno, este libro es una invitación al lector que nos imaginemos entre todos cómo funcionamos colectivamente y si eso impide o no el desarrollo. Cómo funcionamos colectivamente. Entonces, el libro tiene una parte científica donde transmite información sobre cómo funcionamos los seres humanos influidos por los demás, por la gente que nos acompaña y también cómo las sociedades, la cultura, influyen en nuestro cerebro. Nuevamente fue de la partida, fue tu co-equiper, este amigo, como vos lo has tildado, Mateo Niro. Trabajar con él, lo dijiste cuando presentaste tu libro acá, es un verdadero placer y me imagino que lo sigue siendo en esta segunda etapa, en este segundo hijo que has presentado, Facu. Sí, la verdad que Mateo es un amigo al que valoro, aprecio, admiro y es un placer ya tener esta colaboración que es casi diaria de intercambio de ideas, de conceptos, de lecturas y formamos un buen equipo. Y bueno, uno en realidad, vos, yo, la audiencia, somos todos una construcción colectiva. Yo no sería el que soy, para bien o para mal, si no tuviera una familia que me contiene, amigos que me escuchan en momentos de zozobra, la gente que me ayuda en casa, mi secretaria, el equipo de Inesco de Favaloro. La verdad que todos somos una construcción colectiva, nada es individual en la actualidad. Así que para mí es un honor trabajar con Mateo y espero que esta relación se mantenga por muchos años. Por otra parte, este libro, como van a tener la oportunidad de hacerlo, todos los que lo lean, me permitió hablar de Salto, el prólogo, es un poco mi vida, no en la cuestión de mi vida per se, sino es un estímulo para alguien joven que tiene miedo, pero también sueños, que sepan que con el trabajo, con la educación, con la mirada a largo plazo, superando las dificultades del día a día, uno puede lograr los sueños. Es un libro dedicado al joven argentino, también el joven que está ahí con muchos sueños, pero también con miedos y incertidumbres. Y para eso, en el prólogo, trato de explicar mi vida. Y por supuesto, como Salto es parte importante de mi vida, hay muchas partes donde nombro a Salto, inclusive consejos sabios. Yo hablo que uno en Salto tenía la oportunidad de convivir con todo el mundo, con todas las clases sociales, con todas las edades, y bueno, había sabiduría y valores a la vuelta de la esquina y gratis, ¿no? Cuento anécdotas de Rodríguez, cuando trabajaba en la imprenta, que Néstor Rodríguez me decía que en un país con alta retórica hay que desconfiar de los elogios, sobre todo cuando son gratilocuentes. También hablo del chino Cepeda, que no se enseñaba ajedrez en compañía, pero el ajedrez del tiempo, ¿no?, y bueno, me permite este libro también mostrar mis raíces. Por suerte, está teniendo mucha acogida y yo creo que va a ser un libro que a diferencia del anterior, que era una transmisión de conocimiento sobre el cerebro, en este el lector se va a sentir mucho más capacitado para criticar, para criticarme, para tener ideas propias. Esa es la idea, que el lector critique el libro, sea más activo que con el primer libro, donde tenía que recibir información sobre cómo funcionaba la mente. Esta es una información sobre cómo funciona la mente en forma colectiva, cómo funcionamos los seres humanos rodeados por los demás, cómo influyen los demás y la cultura en nosotros, pero la idea también es pensar un país, y eso lo tenemos que pensar entre todos. Usar el cerebro, bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de acercarnos a lo que fue la presentación que hiciste en el Colegio San Martín, nos llenó de orgullo que hayas venido, que hayas estado presentando Usar el Cerebro. ¿Vas a hacer lo mismo con el Cerebro Argentino? ¿Tenés pensado hacer una, permitirnos este regalo a los saltenses que vengas por aquí? Por supuesto, por supuesto. Siempre me encanta ir a Salto y me encantaría volver al colegio y presentarlo nuevamente ahí. Y bueno, también de esa manera también transmitir a los jóvenes que alguien de ahí pudo cumplir los sueños con el trabajo duro, con la educación y con una sociedad que lo ayudó para realizar sus metas. Así que para mí sería muy importante. El único tema es que este año tengo como 4.000 invitaciones a diferentes lugares. Y a veces, por ejemplo, ahora este fin de semana pensaba ir a Salto, pero al final no voy a poder ir porque el domingo tengo que viajar. mi vida es un poco complicada con los viajes al exterior y los viajes internos en Argentina y muchos fines de semana que o llego el sábado o me voy el domingo y lamentablemente no es fácil encontrar un hueco, pero ni bien pueda encontrar un hueco y me inviten, voy a hacerlo, voy a ir a Salto. Tengo algunas invitaciones pendientes en Salto y bueno, la voy a cumplir a todas juntas. Me parece muy bien y me imagino que cuando vienen de la mano de algún asado y la familia mucho mejor. Sí, sobre todo tengo ganas de comer un asado con mis amigos. Eso no se cambia. Y bueno, la verdad que ni bien encuentre un huequito voy a ir a Salto y voy a... Además, para mí es un placer. En ningún lado duermo tan bien como en mi casa de Salto. Lo has dicho, eso lo dijiste en una nota no hace mucho tiempo, que resaltaste eso, que cuando venís a Salto te permitís este regalo de descansar como en ningún otro lado, en tu cama de la adolescencia, en tu cama... Bueno, tendrá que ver con que alguno está ahí y ya sabe que está en su lugar, en su gente, que no hay que demostrar nada, que uno tiene sus afectos, que ahí me van a querer si me va bien o me va mal. Tendrá que ver con esa tranquilidad que te da el terruño de uno, ¿no? No sé por qué, no lo analicé, pero la verdad que duermo bárbaro. nos has contado y tu mamá ha dado fe de que es así. Facu, te saco de Salto y te llevo a Rodríguez Larreta, que te convocó después de este terrible que tuvo el efecto Time Wrap en Buenos Aires, en Costa Salguero, y te convocó a una mesa antidrogas, y Larreta fue contundente a la hora de hablar de tus cualidades, de tu profesionalidad, de tu profesionalismo, y capacitar a su gabinete. ¿Qué lectura haces de esto? Vos que siempre estás tan relacionado y te enfocás tanto en la juventud, en los jóvenes, para conformar un mejor país. Sí, el jefe de gobierno invitó a varias personalidades o personas a conformar como una mesa que lo ayude a ellos a plantear el problema de la adicción y del impacto en los cerebros de la adicción. Hay que entender que la adicción es una enfermedad del cerebro, como la hepatitis afecta el hígado, la adicción afecta el cerebro, no es una debilidad moral ni nada por el estilo, es una enfermedad, y hay que saber que hay mucha gente que consume ocasionalmente y que no es adicto, y hay que, digamos, mi propuesta va a ser ligada a mejorar el contexto. La adicción aumenta cuando los padres no tienen trabajo, cuando hay problemas económicos, cuando no hay futuro, cuando los chicos dicen ya fue porque da lo mismo todo. En la Argentina hoy, en Buenos Aires, el 25% de los chicos piensan que el ascenso social se produce por la corrupción o el acomodo. Una sociedad que no motive a los chicos está condenada a tener no solo adicciones en mayor medida, sino también frustraciones, depresiones, violencia. Entonces, mi propuesta va a ser obviamente que se usen los recursos de la ciudad para tratar las adicciones, comunicar a la sociedad que las adicciones son una enfermedad cerebral, pero también mejorar el contexto, hay que mejorar el capital mental de los argentinos, tener un proyecto de país que valga la pena trabajar, estudiar. Así que es una tarea enorme, solamente pertenezco a una mesa de personas que van a hacer un reporte para sugerirle al jefe de gobierno y a su gabinete algunas ideas para ayudarlos en este tema. Es eso nada más. Realmente nos llena de orgullo que te convoquen desde las más altas esferas para aportar todo lo que tenés en cuanto a conocimiento y demás y experiencia sobre este tema. Antes de cerrar esta nota y de agradecerte por supuesto te voy a contar una pequeña infidencia de lo que ocurre en las mañanas cuando me voy a la peluquería y encuentro a las señoras del barrio de Salto que siempre nos siguen y hoy me dijeron ¿qué va a haber en el noticiero, Karina? Y dije nos vamos a dar un lujo o vamos a charlar con Facundo Manes y una señora me dijo pregúntele al doctor Manes que va tanto a lo de la señora Mirta Legrán que le empiece a cobrar la consulta dice porque siempre tiene alguna pregunta con respecto a su salud para hacerle a modo de chiste y obviamente enviándote el cariño de la gente de aquí claro está con mucho orgullo lo decía la verdad que Mirta Legrán tiene un gran cerebro ayer justo me llamó por otro tema y es increíble la rapidez mental que tiene es un ejemplo de cómo uno tiene que seguir activo hasta el último día no hay que jubilarse nunca de lo que a uno le gusta hay que hacer siempre lo que a uno le apasiona de lo que a uno le apasiona